Música Hola a todos, bienvenidos a este video. Hoy les traigo este look otoñal, sencillo y muy fácil de hacer. A mi me gustan mucho estos tonos para el otoño. Y bueno, comenzamos. Empiezo aplicando una prebase en todo mi párpado móvil superior e inferior. Este color lo estaré utilizando como mi sombra de transición. La aplicaré arriba de mi cuenca y la difuminaré muy bien. Ahora este color que es un tono más oscuro, lo aplicaré en la esquina externa y lo llevaré hacia adentro. Música Y con una brocha sin nada de producto, difuminaré ambas partes para que se unan los dos colores. Música Con este pincel angular haré mi delineado muy muy pegadito en las pestañas superiores y solamente llevaré el delineado de la mitad hacia afuera. Y difumino para que no quede muy intenso. Música Este color que me encanta, lo aplicaré en todo el párpado móvil y lo llevaré hacia arriba de la cuenca. Ligeramente. Y aplico ese mismo color en mi párpado inferior, muy pegadito en el nacimiento de las pestañas inferiores, pero solamente en la mitad y en la otra mitad aplicaré el color que apliqué previamente. Música Y lo difumino para que no quede tan intenso. Música Reaplico el delineado que se fue, se perdió la intensidad y con este tono clarito, con un poco de brillo, iluminaré la parte interna. Y difuminaré un poco el delineado ya que quedó un poco intenso. Con este color crema lo aplicaré en el hueso de mi ceja para iluminarlo. Y este jumbo negro lo estaré utilizando para delinear la línea de agua superior. Y este color beige lo utilizaré para delinear la línea de agua inferior. Relizo mis pestañas y aplicaré esta mascara dos veces para dar mucho volumen y largura. Pasamos al rostro y comienzo aplicando esta prebase que me encanta y la aplico en las zonas donde sobre todo tengo más brillo. Ahora aplicaré la base de maquillaje. Y pueden ver que se ve un poco más clara pero ya difuminada se adapta muy bien a mi tono y sobre todo al tono que tengo en mi cuello. No se olviden siempre chicas cuando apliquen su base, aplicarla muy pegadito a sus oídos también y difuminarla hacia su cuello para que se unan los tonos. Haré un ligero contorno en el rostro aplicando esta base en barra que es más oscura que mi tono de piel y la difumino. Y con este bronceador aplicaré muy cerquita o encima de donde apliqué previamente mi contorno y esto le dará un tono más cálido a mi rostro. Ahora aplico el rubor que me gusta mucho en color, en un tono rosa y ilumino mis pómulos y la siena. También el arco de cupida, por supuesto. Aplico este labial de Milani que me gusta mucho. Sello todo con este spray fijador de MAC y listo chicas. Aquí les dejo este look, espero que les haya gustado tanto como a mi, que a mi la verdad me encantó. Y bueno, ya los estoy viendo para el siguiente video, así que mientras tanto se me cuida. Besos, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!